¡Sean bienvenidos a la Casa de Locos, el canal de la terapia! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Muchas veces por eso a todos los alcohólicos se les dice cuando llegan, mira, saliendo de acá, te vas a ir a hacer tu cuarto y quinto paso, para ver qué onda con tu falla o por defecto. Va a escribir para ver qué onda con tu locura, ¿por qué? Porque no puede ser posible que lleves un tiempo o que ya estés acá y el alcohólico se siga metiendo esa pendeja idea o alcohólica que está loca. Todo eso acá en tiempos pasados éramos, dice, fuimos. No dice que somos, fuimos, que éramos ingobernables, que éramos alcohólicos, que éramos drogadictos. Por ejemplo, yo fui retero, yo fui. Yo cometí un chingo de errores, pero llego a AA y dicen, mira, aquí se acabó, aquí es el fin de tu vida pasada, el inicio de una nueva vida. Y te vas a quitar esa pinche idea que está loco, pero la mayoría por acá, por ejemplo, allá en Tehuacán, desde que yo llego a Tehuacán, yo le digo al rancho de Tehuacán, cuando llego a Tehuacán en el 88, escucho una pinche bola de payasos, de mamones, de, este, qué putas son matanes y que son bravos y así, decía la pinche loca que anda allá también, que ya ni la avisa que un día se lo cargó la verga. Decía, no, pa' mamar verga, no da más, yo en Tehuacán soy irano, como haciendo promoción. Esto no se trata de competir, esto no se trata de, soy el más malo, no, vimos. Cuando llegamos a AA y por medio del cuarto paso, la persona dice, se va a curar, o más que nada Dios, lo va a curar. Y no es mamada, yo no estoy en contra de la madrina que habló, como habló, no, yo, nada que ver, a mí no me afecta, a mí, a mí en lo personal. Yo he escuchado cosas peores y personas peores, eso no es nada. Entonces, hay personas, yo me he tocado personas que aquí se quitan el brasier y te lo avientan y se quitan la pinche tanga y... Y luego se la quitan, que dicen, es que estoy loco, es que estoy enfermo. Dios hace bien las cosas. Nosotros ya no estamos enfermos. Porque si nos seguimos metiendo esa pendeja idea, el individuo dice, dice la psiquiatría, se vuelve un hipocondriaco. Un hipocondriaco se mete una idea, estoy enfermo, y para todo es por mi enfermedad, y es que me estoy curando. No mames, ¿cómo te vas a curar revolviéndote en la misma mierda? O revolcándote en la misma mierda. Sigo siendo pendejo, sigo siendo un balaverga, sigo siendo esto, sigo siendo... Bueno, y es que pinche madre haces aquí, güey. De lo que se trata es que la persona cambie. Fuimos, en los primeros tiempos de doble A. Desde la primera tradición te habla del capitán Eddie. Desde la primera tradición, cuando te habla del capitán Eddie, de la quemaje de sus valientes compañeros. Ese era el que traía el avión donde combatió Bill W. Eddie, que eran compañeros Eddie, Eddie, Bill. Eran compañeros cuando combatieron en la Primera Guerra Mundial. Cuando cae en una parte de la costa de Florida, cae su avión de Eddie. Y se salvaron milagrosamente. Desde ahí, desde ahí viene esa guerra, que esos cabrones fueron unos cabrones, no eran cualquier pendejo, ni era ningún pinche farsante, sino eran cabrones. Bill W. era un hijo de la chingada. Por eso nos pone el ejemplo, que dice, mira, la tercera, por violento y por torcido, y a un sus crímenes no le tenemos, mira, ni el mínimo miedo, el mínimo miedo. No importa. De dónde vengas, que haya sido de tu vida. No, no hay bronca. Mira, a ese pinche loco ya no le vamos a tener miedo. Bueno, el chiste es que de aquí para acá, está Eddie, Eddie, Bill, Bob, llega, llega el ateo, y dice, achigar a su madre con eso de Dios. Otro pinche loco. Y luego llega el guardaespaldas de Acapone. Me dejará ser uno de ustedes, nada más que tengo un vicio más despreciable que el alcohol. Así que aquí la madrina le quedaba corto. Ese era un pinche loco, ese güey. Era su guardaespaldas de Acapone. Ese era matón a sueldo. No era cualquier pendejito, pues. Y dijeron Bill y Bob, si lo dejamos, que se quede. ¿Quién sabe qué daño nos vaya a causar este pinche loco? Dice que cinco palabras se le vinieron a la mente de Bill W. Que dijo, ¿qué hubiera hecho a Todo Poderoso? ¿Lo dejaría ahí? Pues no, pues que se quede. Dice que es alcohólico extraño, o es alcohólico raro. Nunca, nunca se metió con nadie. Nunca molestó a nadie de su problema. En lo insólito salió la historia de ese güey, del guardaespaldas de Acapone. Dice que se iba a los bares bajos, por eso dice que de ese alcohólico loco. Pero se quedó a servir. No, no, no. Nomás andaba de grupo en grupo. Nomás enchinchando aquí, enchinchando allá. No mames, no. Se quedó a servir. Esa pinche locura la cambió. Y se metió de lleno al programa. No era nada más un pinche farsante o un oportunista, pues. Ese pinche cabrón dice que se iba a los barrios bajos y a la gente que lo encontraba se lo llevaba. Y le decía, mira, o te quedas acá o como decía el chinito, o cuello. Y ese güey la cambió. Dice, de ese alcohólico extraño se volvieron décimas de alcohólicos. De esas décimas se volvieron veintenas. Y de esas veintenas se volvieron centenas de alcohólicos, cabrón. O sea que la locura que traía la cambió, pero por ayudar a los demás. Y es como, por ejemplo, el individuo era un penejo para vivir. Para padre, para esposo, para lo que sea, trabajador. Valía por pura madre. Pero llega a doble A y se va a convertir, cabrón, en un buen esposo, en una buena esposa, en un buen hermano, en un buen vecino, en un buen trabajador. Y no va a estar chingando a los demás. La clase de culero que fue o sigue siendo. ¿Qué pinche caso tiene? Que usted deje de beber, deje la droga y siga siendo un pinche culero. ¿Qué pinche caso tiene? Pero como la mayoría no la entiende y como no leen tradiciones, dicen que el único requisito es querer dejar de beber. Se siguen robando, siguen chupando, siguen robando, prostitución por acá, prostitución por allá, agarrando a su pendejo por acá, a su pendejo por allá. Pero claro, ¿qué dicen que es personal? Dicen que los pasos es personal, pero las tradiciones no. Las tradiciones es lo que pasa. El doble A no hay, debes hacer esto, debemos hacer esto. Cuando hablamos de, cuando habla de tradiciones, nos vamos a quitar esa pendeja idea de que yo aquí el chingón y que yo aquí el más culero y el más ojete y que, y es más lo sigo haciendo y como quieran y como va, se quita el alcohólico toda esa ensata de pendejada. Eso sí quiere. Y va a tener que cuidar el bienestar común de su grupo, de su familia, de su trabajo. Y la segunda dice que no hay jefe, no hay gobierno, que hay un Dios nada más que se manifiesta en la conciencia. Y por eso la tercera nos la da suave. Porque dice que no importa. Pero ahí es donde ya no entra lo personal. Porque muchos así se las gastan. Es mi vida, es mi cuerpo. Sí, pero aquí no. Mira, de la calle para allá chingue su madre, prostituyete, roba, mata, allá, pero allá, aquí, nos vamos a tener que someter y no es fácil. ¿Por qué creen que mucho que no le atora se va a chupar, se va a drogar? Y luego llegan al anexo y puta madre, ya no quieren estar. Puta madre, yo ya fui servidor, yo ya fui padrino, yo me la sé. Por hoy te charlas y por hoy chingas a tu madre y por hoy tragas sopa. ¡Huiste! Por eso aquí, aquí por eso debemos someternos no, yo no digo que debe ser así, sino las tradiciones es para que una vez en la vida el individuo aprenda a vivir y a convivir con los demás. Ya no voy a estar viendo la falla del otro, la falla del compañero, la falla del padrino, la falla de la madrina. Esto ya, lo de allá afuera ya es personal. ¿A mí qué me importa que la persona tenga otra amante, otra querida, otra, ese es muy su vida, muy su problema después de todo y gasta su dinero, es muy su bronca. Aquí lo que nos toca a nosotros es que nos hagamos responsables acá. ¿Por qué hay dinero para quedar bien allá afuera y por qué cuando aquí se habla de una séptima? Simplemente, ¿sólo por hoy? ¿No hay? ¿Por qué el individuo queda bien? Gasté tanto en droga, gasté tanto en viejas, gasté tanto y cuando le piden una séptima al hijo de su pinche madre borracho, drogadicto o drogadita, pues sólo por hoy no tengo. ¿Qué pinche caso tiene que deje de beber y sigas mendigando? A ver, este programa se trata para para no andar mendigando. Si es cierto que fui un pinche mendigo, si es cierto que fui un hijo de la chingada, oye, pero llevo acá. ¿Para empezar? El alcohólico tiene que a levantar su dignidad, su autoestima. Por eso son los pasos primero, por eso son los defectos primero, para que no lleguemos aquí con la pinche ensarta de mamadas de mis defectos, porque aquí ya no entran los defectos. Lo que es tradición es que se trata de puro servicio y puro amor. Cuando el individuo empieza a tener amor, dice que, ¿cómo sé que amo? ¿Cómo sé que, que este, ¿cómo es la fe? Dice, la fe es confianza. Fui un hijo de la chingada del atero, pero los alcohólicos me devolvieron la confianza y empezaron a confiar en mí. Yo lo voy a hacer con otros, ese es amor. Te vamos a confiar, compañero, que te lleves esta junta, que te lleves este dinero, que te lleves este, 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 vamos a hacer un servicio del grupo, vamos a la, como aquí que trabajan de otra forma, ¿no? Vamos a la hacienda, vamos al grupo, ah no, pero quieren que nada más el líder lo haga. No, esto es de todo. Estos todos debemos trabajar, todos debemos de servir, las tradiciones es para eso. No vamos a quitar esto, nos vamos a quitar esa pendeja idea que, pues a mí me dijeron que nada más el requisito es dejar de beber. Sí, cuando venías briago y venías idiota y venías borracho, güey, ahora estás sin alcohol. Se supone que cuando haces tu cuarto y quinto paso, bien, ya te vas a quitar esa pendeja idea y esa excusa de que por hoy nada más y luego se les gusta que le digan golondrina sin alambre. El otro día me mandaba un pendejo un mensaje de esos pendejos liberales que dicen que andan nada por acá un güey. Me sale con la pendejada de que, de qué grupo eres, ya que le mando un mensaje, ¿de qué grupo eres? ¿de qué grupo, militas? ¿qué servicio tienes? No, yo ando de arriba y para abajo. Ah, eres de los pinches vividores. Esos pendejos que llegan al grupo, te mientan la madre y todavía le tienes que dar su lana. ¡Ay, no, 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 no. Así, de esos pinches vividores. Dime, ¿en qué grupo estás? Le digo, yo te voy a visitar, güey. No, pues no, nomás voy de paso. oye, si aquí no me hago responsable, a huevo que en mi casa no voy a poder ser responsable, si aquí no me hago responsable, no puedo ser responsable con mi mujer, ni con mis hijos, ni con nadie, güey. Esto, nos quitaron la palabra irresponsable, ¿por qué creen que está a finales la petición de los dos compongadores? El único responsable, dice, de vivir o morir está en nosotros, de ser triunfador, de ser un fracasado, de ser un valemadre, de ser un vividor, un padrote. Es culero cuando el individuo se vuelve cachetón. Ahí en Tehuacán mucha puta lacra. Conozco varios ojetes de Tehuacán. El látigo. Y otros pendejos que viven de las pendejas agarran viejas grandes y que los mantenga. De hecho, este programa no se trata de eso, cabrón. Fuimos unos hijos de la chinada. El día de hoy nos vamos a ser responsables para empezar en un grupo a tener un servicio. ¿Qué onda? Y ustedes, de los que llegan, denle un servicio. Dice las palabras. Ahora sí dice, las palabras brillan pero el ejemplo arrastra. ¿Cómo vives? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Yo me crié en la ciudad y porque me crié en la ciudad pensaba que era yo chilango. Híjole. Imaginas, ¿cómo te puedo hablar de chingonerías si no tengo ni una vida estable? Ni un hogar, ni una familia. No, no puede ser padrino un cabrón que vive de su puta madre. No puede ser padrino porque creen que hace poco tengo bronca con uno que otro pendejo alcohólico. ¿Sabes que tú no puedes apadrinar, güey? Porque un güey padrino debe ser un cabrón que vive bien con su esposa, con sus hijos, tener un buen hogar, un negocio donde tiene una estabilidad familiar, económico para que hay buenas entradas. Oye, vives limoneando, vives pidiéndole a Juan que va de madre, no mames. Dice que el arroz se conoce por sus frutos. No tengo, pues imagínense, dice, es de su puta madre no tener ni un trabajo. Esperadme, carita, que termine la puta, este, a ver cuánto puta para que me den para que me vaya y yo a cenar, güey. o lo que se junte de séptima, ahora que para porfirio para que vaya a cenar. Eje, chiqui es mi madre, pinche viejo chaparro que se vaya a ver, chiquito. Yo te asalto con mis boletos. Ahorita te los compro todos, hombre, no lo hagan a mi pelo. Ya dijiste, por eso, vale, 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 vale. Miren, fuera de contorreo. Fuera de contorreo. Me explico con el que está diciendo, vale, vale. Fuera de contorreo. Miren, eso de doble, cuando hablamos de tradiciones, eso es directamente la responsabilidad y no es para que uno ah no mames porque hablas de dinero no es que eso se trata el tema el tema se trata de dinero hablando todo lo de tradiciones desde el primero desde la primera habla de dinero aquí ya no entra de que solo por hoy o en mi caso personal no tengo no hay que imponerle yo así le hago cuando yo motivo así como la madrina que está motivando cuando yo motivo sabes que hago sabes que se trata de dinero sale yo motivo la motivación es con el ejemplo yo primero saco y le pongo mil órale 500 200 300 y así los otros se motivan dice ahí va ahí va ahí va así se motiva en doble A no es échale acá ¿dónde está esto? dice vamos no dice vas a hacer vamos a hacerlo dice no hay debes hacer esto debemos porque es grupo y las tradiciones si es cierto que nos da ese tamaño de libertad cuando uno llega loco cuando uno llega borracho que no importa cómo hables no importa de dónde vengas por violento y torcido que seas que hagas el papel de la Teresa de Calcuta de Día Santa y de Noche Puta no hay pedos no hay pedos pero atórale eso no es el pedo que lo hagas sino que atórale así como dices oye si yo fuera abeja pues me había tumpado y vengo y lo estaba bueno de hecho yo si fuera abeja la neta yo había manera que se tapa de tanto sale ahorita vengo me salgo agarro un pendejo por ahí pero coopera no mames nomás lo quieres para ti que se les suma por ejemplo yo en el grupo donde estoy conozco compañeras que son prostitutas pero de ahí sacan para su cooperación dicen doy doy tanto de cooperación ponemos ya tanto órale cabrón salió de otro pendejo alcohólico pues es válido en cierta forma miren no es jablada no es cotorreo ¿qué dice? cierto no siento que dice que las tradiciones todas son de sacrificio ¿sí o no? esto se estructuró entre yunque de dolorosas experiencias cabrón a una les tuvo que tocar el sida pero trajeron dinero al grupo trajeron dinero a la familia construyeron su hogar yo conozco putas pero putas no mamadas tienen un buen lugar tienen una cocina integral su pano de bucamadre una casa chingona su pinche carro cabrón esas son putas cabrón gracias es como el que es ratero va a robar pero tiene unas casotas de pocamadre tiene coche tiene rana pinche ratero va a robar una gallina como una puta bicicleta mire mejor no robo de eso se trata esto no es que uno los más no de lo que se trata doble A por ejemplo dice no importa lo que haya sido de tu vida pero cuando aquí llegaste aquí se acabó ese pinche loco we mire yo desde que llego y no es jalada yo desde que llego no vuelvo a tomar y no me vuelvo a drogar y no vuelvo a robar me costó un chingo de trabajo y yo no me salgo de los alcohólicos yo si no estoy acá estoy allá y cuando me hablan de una cooperación yo no tengo esa puta idea ni eso Dios me ha dado pues hay que compartirlo a veces me emputan de los pinches compañeros donde yo milito vamos a compartir no tengo tiempo que día me tocó ir a Orizaba de tantos hijos de la chingada que son nadie quiso ir mejor una pinche compañera que ni quiere dejar la droga ni el alcohol le marqué le digo oye vamos a Orizaba todavía se fue droga pero se fue le digo inténtalo una de tantas te quedas por Dios que una de tantas te queda así como la alguien esto se sigue drogando ¿por qué creen que está así? miren parece pendejada hay drogadictos de pastillas la droga es una hay farmacéuticos pues hay muchos que se drogan o la combina yo conozco de droga porque yo fui drogadicto yo vendía la droga y en la cárcel yo chingaba a los pendejos drogos aprendices nomás compraba una tira de mejorades y con una lija lo lijaba chingón y con una aguja lo grababa en ese tiempo se llamaba noctanón se llamaba la droga para los chocheros y se los vendía y al rato ya estaban drogos los pendejos todo está en tu mente no era cierto derecho que todos tengan la mente entonces de lo que se trata esto que si llegamos acá por eso es bien importantísimo por ejemplo inviten al Angie que vaya a hacer su parte quinto paso derecho invitenla pero que yo te pago tu pinche ida pero me quedes malar o bien porque lo haces tienes un puto revoltijo para la madre no derecho yo tuve problemas yo les he platicado yo tuve problemas a mi me gustaban los animales pero cuando llego a AA me vuelvo hombre cuando llego a AA eso me ayudó por medio del inventario moral y por medio del cuarto y quinto paso entonces si la persona lo hace bien va a sacar cuál defecto hizo desgrado desgraciado o infeliz sería el orgullo sería la ira sería la gula sería la pereza sería la lujuria cuál pero si no si no saben y no no es cierto que todos los defectos te hagan daño uno o dos yo tuve dos dos los que me partió la madre la ambición y la ira pero con eso para qué quieres es madre unos con uno que tengan madre por eso viene a toda madre bien importante que cuando ya hacemos el inventario para qué son las tradiciones el individuo por eso la limpieza primera y no es que siempre chingamos la madre primero la limpieza el inventario moral para que cuando ya hablamos de tradiciones el individuo se va a volver servidor dice siervo de Dios y un siervo debe estar así cabrón y ya no va a estarse lamentando ni dándose con el pago de los pendejos pago madre me usan me ocupan me utilizan pues por pendejo o por pendeja cuando uno ya levantó su pinche dignidad es cuando ya no andas estirando la mano cuando uno ya levantó sus valores ya vives una vida digna ya no tienes por qué andar haciendo putería y media o vendiéndote porque qué pinche caso tiene que venga acá qué caso tiene que les recite lo que aprendí y si no lo pongo a la práctica pues vale madre para que vengo yo sé de esa idea si yo me volviera si yo cayera en alcohol y en droga cada rato me daría vergüenza y yo no vendría algo tener un poquito que sea de vergüenza es culero cuando uno se vuelve cínico cae y cae y cae y cae o como aquí a poco no ustedes los encabronan a poco no se emputan los padrinos o los líderes cuando hay cabrones que ya llevan 10, 12, 15 escrituras a su puta mejor muérete no van a morir no derecho es que todo tiene un límite cabrón todo yo no me asusto yo estoy un chingo de veces en la cárcel pero yo vivía en un mundo de ignorancia hay paro cuando dice éramos era yo ratero era yo drogo era yo todo pero no sabía de un programa yo tenía paro es más Dios me perdonó porque yo era un puto ignorante pues en una palabra y un ignorante Dios lo perdona pero cuando ya llegas aquí o ya hiciste tu cuarto paso una vez dos veces no mames ya es para que no le hagas a la pinche mamada ya sé que cosa es malo güey derecho es a toda madre cuando los padrinos o los compañeros agarran agarran programa mira esa gente que agarra programa tiene el servicio en un grupo mira mi respeto pero cuando nada más andan de aquí para allá yo varios güeyes conozco así hombres y mujeres nunca están en un grupo nunca están o que agarren un servicio siquiera de lavar para su puto desinflamiento de ego siquiera que se ponga a lavar el baño siquiera que se ponga a lavar tazas siquiera que venga a hacer la limpieza de la casa ¿por qué no lo hacen? porque la soberbia está muy arriba no hay ningún mínimo grado de humildad cuando hay humildad dice que humildad sin mínimo grado de humildad simplemente no hay sobriedad entonces el alcohólico o la persona que está aquí yo sé que todos los que han hecho su cuarto quinto paso miren ya chingaron se van a equivocar van a tener una falla como todos los humanos derecho un día le van a pegar a sus hijos un día se van a pelear con su pareja un día si el marido no da gasto un día van a tener que vender el cuerpo no va a haber otra porque tienen que comer un día van a caer como todos los alcohólicos yo he tenido un chingo de fallas yo no me asusto porque yo he tenido un chingo de fallas yo no he tomado pero he tenido fallas pues yo no soy yo no soy yo soy infiel yo tengo mi pareja pero luego me meto con otras personas o sea que por ese lado yo tengo mis fallas yo no les voy a decir no yo no no yo tengo mis fallas yo no yo lo más no todo yo miren ya no lo volví a hacer como se elimina o como se sigue estando en el grupo pero sirviendo a todos a todos se les invita mira compañeros que están allá a veces que llegan a la NEX mira ahora que salgas te vas al grupo mira en tal parte hay un grupo métete al servicio métete a servir café pide un servicio para que te quede para que seas serviciada es a toda madre cuando te vuelves a serviciar acuérdense que siempre a lo mejor ustedes no lo dijeron así es culero cuando la familia misma familia dice eres un inútil vales para pura madre no sirves para nada yo no sé por qué vives gente como tú ¿para qué vive? ¿a poco no es gacho? al menos los que no han tomado alcohol o no se han puesto hasta la madre a lo mejor los quieren en sus casas es cabrón cuando en la misma familia te cierra la puerta pioren tiempos que está lloviendo andas buscando donde te vas a quedar no 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 llega la lechenda de aquí no güey primero eres un puto ratero y luego mira cómo vienes por eso a lo mejor miren no todos necesitamos a veces sufrir necesitamos perder yo tuve que perder sufrir arrastrarme y por eso no le hago a la mamada ni le hago al pendejo ni le hago un pendejo pues porque cómo voy a regresar a la vida que llevaba a la vida que llevo al día de hoy dios me ayudó a mí me ayudó yo digo yo no tengo la duda a mí me arrancó la obsesión de tomar de la droga de robar hace un rato lo decía yo a una persona no sé por qué salió a la práctica yo tengo un nieto de 12 años mi nieto yo fumaba de amadres al principio de este que dejé de tomar al año dejé de tomar dejé de fumar pero después me seguí como 5 años dejé de fumar pero después tuve un problema no ya tenía como 10 años 11 años tuve un problema y empecé a fumar otra vez pero un día me pasó igual tenía yo una pinche tos por estos días ahorita mi chavo su esposa se va a aliviar el sábado ya le hicieron los estudios y la van a hacer cesárea y tehuacán y me acordaba yo porque por estas fechas yo tengo un nieto que cumplió año 19 por cierto invité al padrino Nelson que fuera al pastel y a la comida no llegaron ahí le guardé su pastel ese niño nació el 19 de julio y yo por esos días yo fumaba yo además tenía una pinche tos y tos y tos pero no dejaba el cigarro si tres si tres veces salía y iba al baño en los tres cigarros me fumaba en el baño y cae de madre y un día llegó septiembre primero llegó el 15 yo cumplo el año el 15 de septiembre de edad y ese día dije me voy a regalar algo está tos y tos y tos y hasta me da mal hasta cuando respiraba me tronaba mi pecho y mi pulmón hijo de pichero y ese día digo me voy a regalar algo así como le hice cuando dejé de beber ahí enfrente en su pobre casa de ustedes hay un colorín ahí fui y le hice igual como cuando dejé de beber me hinqué y le pedí al jefe paro miren de ahí para acá no volví a fumar ahora ahora al 15 que viene cumplo 12 años que dejé de fumar ¿cómo se logra? quedándote en el grupo y sirviendo y la hermana Teresa de Calcuta que por cierto no era puta no se la crean eso es lo que hacen digo las mujeres como la Angie por ejemplo dice de día santa y de noche puta ahora sí es lo que hacía la hermana Teresa de Calcuta de día santa y de noche puta gracias pero no vayas a hacer eso digo que va entonces me meto a servir y yo no digo ya me cansé y yo no digo ya la hice yo sigo compartiendo ahorita tengo una idea que ustedes me van a ayudar ya sea acá o ya sea alto pienso abrir un grupo de drogaditos porque ahorita los drogaditos ahí en el anexo ya no los quieren los echan afuera ¿a dónde van a quedar los drogaditos? yo fui alcohólico y drogo yo fui chochero yo sé combinar las medicinas para 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 ponerte también hasta la madre derecho entonces yo pienso abrir pero un anexo donde va a jalar gente de Chilac de Altepeji si hay paro en Altepeji o hay compañeros que le atolen yo le ato o acá porque la neta hay ya allá allá en el grupo por ejemplo si son 100 anexados 40 o 30 son los borrachos y 60 o 70 son drogos ya hay más drogos y es que el tratamiento debe ser diferente pues yo sé cómo se hacen las cautelinas ya no se habla de alcoholismo sino puras adicciones y ahí sí voy a jalar a la ley para que nos hable de su defecto de la lujuria su aberrancia la otra vez decía yo cuando estaba anexada ahí además que se reprimía ahí no hablaba le digo mira voy a ir a México te voy a tener un consolador de doble sentido de ahí ay no como que esto es que no se define es que no se define ese día le digo yo se me hace querer si coma nada pero pero no se define no sabe está como el que es puñado no sabe si es gavilón o gavilán o palomo es que para que vivas una vida ya una vida en orden necesitas decir cuando hay ahorita ya no hay bronca ya pueden vivir dos hombres y dos mujeres formar un hogar oye no pueden tener hijos pues pueden adoptar unos hijos esa es una vida formal un negocio tu casita pero si no se hace eso por eso es bien importante compas que cada uno de nosotros o cada uno de los que estamos aquí yo sé que los que son servidores aquí viven a toda la madre ¿sabe por qué se ve que si viven a toda la madre y son responsables? porque mire pinche salota está chingón algún poco no a veces llevan a unos pinches chiqueros que puta madre van a madre pero dicen los borrachos dicen que hay que mantenerlo sencillo hay que mantenerlo simple así dijo wow si le digo si es cierto le dijo que hay que mantenerlo simple sencillo pero no miserable de toda madre compas ya ahorita ya me voy a bajar porque ya se ya se pasó el tiempo también ustedes tienen que descansar tienen que que este también llegar con la familia porque pues ya todo va después de todo yo los este este grupo lo conozco ya hace un chino de tiempo los padrinos siempre han trabajado siempre han compartido siempre han este invitado de esto de esto de esto de los compartimientos miren no somos profesionales algo que quede claro y todo sirve todo sirve no no hay muchos dicen muchos dicen escuchaban la madrina o la compañera así hay muchos que dicen así es una contaminación que viene de los alcohólicos hay dos costales uno bueno y uno uno roto y uno no en doble A todo sirve hasta lo malo sirve para no hacerlo o sea que todo lo todo lo que se escucha en doble A sirve hasta el que está aceptado allá y no hace nada sirve ¿saben para qué? para no ser como él que llega un cabrón y se siente y no quiere hacer nada a mí me ha tocado a mí me encabrona cuando hay cabrones le decía un día un cabrón sirve un café no sé leer ah cabrón va a servir el café hay que saber leer no mames le digo le digo a otro sirve tú el café no yo nunca he servido por eso empieza a servir no porque no dicen no dicen los demás nomás tú dices que sirva yo es que nos tenemos que volver serviciales un día se va a enfermar tu madre un día se va a enfermar tu tu esposa y si no sabes ni lavar una taza ni lavar un plato ni hacerte de comer ¿quién te va a dar de comer? luego le damos ayuda para ser serviciales y dice que el que le sirve al hombre le sirve a Dios si tú le sirves al hombre no importa mira aquí nadie te lo va a agradecer eso ténganlo por seguro así de dinero así estés diario al contrario te critica al contrario ese güey se cree no eso es lo que los líderes no deben de caer al juego de lo que diga ese güey se cree dueño no ese es responsable él no está viendo la falla del otro si viene o no viene si no viene él viene él coordina limpia trapea él hace café y a quién y a quién creen que le agrada y qué crees que te llevas en ti cuando eres servicial una pinche satisfacción de poca madre que eso nadie te lo quita es bien chingón cuando haces las cosas sin esperar nada a cambio a contra hay una crítica ¿te imaginas si yo hiciera acaso todo lo que hablan de mí? puta ya me hubiera quedado loco no yo sin loco ah puta madre a qué te vas a otro grupo porque aquí no compartes porque en el grupo hay mucho pendejo que nada más en el grupo mienta madre y grita y dice cómo es pero los invitas a otro grupo y puta madre no saben qué pedo por eso no saben ¿qué voy a decir? todas las pendejadas que dices en el grupo vamos a otro grupo y ahí lo comparten güey no quieren y la neta a mí me molesta yo les decía yo el miércoles pasado me tuve que ir a risaba nada más con un cabrón del tepeji y yo me salió una compañera que todavía estaba droga y los servidores ni un hijo de la chingada y lo que encabrona saben que encabrona que se suben a la tribuna y gracias a Dios tengo mi coche mi casa mi hijo de su pinche madre ¿por qué no quieren salir? a mí eso me encabrona ¿saben por qué no me salgo? cuando yo lloraba cuando yo gritaba y lloraba en el grupo cuando estoy anexado no estaba yo de puto loco y le dije a Dios si tú me echas la mano si tú me ayudas yo te voy a servir ¿sabes? y yo te voy a servir hasta que me muera cabrón nos ponen la historia de Eddie Reckenbacher ese cabrón cuando se salva milagrosamente dice de de la balsa que había caído ahí en la costa de Florida ese tema se llama el amigo de las gaviotas creo que ya se los platiqué otra vez se salva milagrosamente y ya cuando muere uno luego este dice que el sol cae a plomo y ya se avienta la última oración Eddie Reckenbacher sabe que va a morir igual que sus compañeros y dice que de repente se le para una gaviota en el hombro ¿de dónde salió? ¿quién sabe? el títulos es que los compañeros que iban de frente se lo quedaron viendo como diciéndonos no lo vayas a dejar ir y de un movimiento brusco agarró a la gaviota y dice que le sirvió la carne para comer y los intestinos para pescar y nada más por eso ese cabrón cuando salió vivo todos los días llevaba a una parte de la playa dos cubos dos cubetas de pescado y les aventaba diario esa fue su tarea hasta que murió no dijo ya les di mucho ahora ya no no ese fue diario diario hasta que murió dice que cada vez que llegaba a la hora que les llevaba pescado venía como una nube de gaviotas cuando él murió las gaviotas seguían llegando ya no había pescado pero las gaviotas seguían llegando dice aún siendo animales tenían gratitud cabrón llegaban al mismo lugar y a la misma hora por eso nos pone ese ejemplo de Eddie Rackenbacher y sus valientes compañeros que así debemos ser los alcohólicos si los fundadores que abrieron el grupo ya no vienen ustedes entran y no importa que los critiquen y no salgan con la pendeja idea es que no sé nada de qué voy a hablar de tu vida nada más qué juega de tu vida y qué de tu vida yo me salgo de la ciudad me vengo para acá y yo consigo mujer una mujer que a lo mejor ni me quiere pero me ayuda vive 30 años vive conmigo me ha ayudado para hacerle de comer a los alcohólicos me ha ayudado a trabajar yo no tengo chalán mi mujer me ayuda a arreglar zapatos ella pinta bolsas chamarras pone cierre dice doble A te va a dar lo que necesites no lo que quieras Dios te va a dar mira y si esa mujer ya te perdió el cariño el amor el respeto y está contigo la golpeaste la violaste la llenaste de hijo ya quedó gordita ya quedó flaca ya quedó ayúdala es más si está contigo gánate el cariño cabrón a toda madre es que le bajes a tu pinche soberbia y digas mira qué quieres comer o qué vamos a comer o cómo vamos a salir adelante doble A te ayuda para eso cabrón para no vivir de la chingada qué pinche caso tiene que esté aquí y viva de la chingada o como dicen vivo de a perro es bien culero cuando vives solo cabrón llegas a la casa y te metes a la cama y solo ni moscas ni perro ni gato nada más pura puta basura puros putos ratones ¿cómo le voy a hablar yo? ay bendito programa no mames sería locura que el dinero le voy a hablar no ames es más si ni siquiera le doy chance a Dios que entre en mi corazón no vive Dios conmigo sino vive el diablo que pinche caso tiene por eso ustedes ustedes yo sé que los que ya hicieron su parte quinto paso atiro al pinche diablo les va a buscar las patas fuera de mamá al rato a los muchachos los va a poner ya tienen mujer pero los va a poner otra novia otra amiga por ahí derecho a las mujeres al rato otro otro por ahí les va a echar y se les va a tirar la onda derecho fuera de cotorreo yo no digo que no lo hagan es válido pero cooperen como les decía yo pues en qué caso tiene fuera de cotorreo no es jalada porque el grupo tiene que tener todo tampoco es recomendable no es recomendable que vuelvan a robar por ejemplo los que fueron brateros porque ya estando dentro de esto la neta que es otro rollo por eso porque creen que muchos compañeros que hemos visto nosotros pues que ya eran servidores pero se salieron llegó la autosuficiencia cayeron a la droga y cayeron una vez y cayeron otra vez y volvieron a caer y después de tres veces caen al cinismo y caen y caen y caen y una de tantos se los carga su madre derecho es bien gacho cuando los quieres ayudar por ejemplo dice que es fácil cuando una persona nunca tuvo fe y llega a doble A y empieza a tener fe parece de esa persona miren fácil la va a librar pero es gacho cuando una persona tuvo fe y la perdió porque ahí chivó a su madre es bien difícil cuando la persona tuvo fe y la perdió y la fe el doble A aquí vas a lograr todo lo que quieras pero quédense sirvan pues derecho eso es bien importante porque las tradiciones de eso te habla todas las tradiciones te habla de dinero de esfuerzo y de tiempo aquí es donde rengloba eso tiempo dinero y esfuerzo hablando de tradiciones ahí es donde entra eso pero por qué es fácil porque hicieron ya hicieron su inventario ya saben que son bien biches codos o avarros pues y aquí empiezan a trabajar cómo se trabaja la avaricia dando dando decía la hermana Teresa de Calcuta da hasta que duela usted dé cabrón y dé lo que tenga no dé lo que le sobre usted dé pero si vas a ver primero que le ponga el otro no yo me agarro mi ahora sí mi cota los días que me me toca ir al grupo yo llevo Montesorero ahí está está para el gaso está para la tortilla está para la salida está porque hay un chingo de comités ahí por eso muchos no se quedan miren ahí nosotros pagamos arriba de tres mil pesos de tortilla semanal y llegar le metemos mil barros semanal semanal los lunes mil mil y los compañeros se acostumbran a nadar cabrón y viven de poca maria ¿cuántos de ustedes conocieron a los que están allá? nada más que a veces me aputa que ahora que tienen los pinches ojetas no se desprenden llegaban con sus bicicletas frenándolo con su pata ahora ya tienen coche cuelos de babado yo los conocí cabrón tienen moto tienen coche ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? nosotros no vamos oye cabrón si mientras ustedes acá y ves vas a vivir de poca madre pero si no das así vas a vivir cabrón y los mismos ustedes de la misma gente de acá la gente de fuera y de los otros grupos ¿qué pasa al rato? se pelean entre ellos se aburren y mejor se abren y se cerró el grupo y va a la madre ¿y qué dice la primera tradición? si no sobrevive el grupo no sobrevive la persona y es gacho cuando un grupo se desbarata nada más porque se habló de dinero y muchas veces la mayoría dice no les hables de dinero porque se van a ir nosotros sí les hablamos de dinero y cuando sale solo por hoy chinga tu madre solo por hoy es dejar de beber solo por hoy échale tu aportación ¿qué cosa? porque te imaginas que en la casa le dije yo a la vieja solo por hoy dame de comer y que me diga solo por hoy solo por hoy no diste gasto o que quiera yo mi cocol que diga solo por hoy porque no lo hay gasto pues si no solo por hoy es no tomar no drogarte no robar no hacer pendejadas solo por hoy hay que atorarle porque aquí se paga venta se paga luz se paga el pan la torta la guajolota o la totoda entonces por eso hay que atorarle pero claro a veces ya cuando ya son viejos o ya son mañosos ya no le vas a decir esa es una sugerencia no te hagas pendejo ¿qué cosa? te tienes que atorar yo así le digo yo le digo si es por el dinero me voy pues sácate chinga tu madre mira ahí la puerta mira está la cabeza hasta de nada o atravesando esos pinches sujetos que se hacen pendejos nada más que no quieren atorarme pues alguien no les gusta cómo está esto no porque hicieron esto porque anden los chingados más esos pinches payasos hombre yo así le hago ¿por qué creen que no me quieran? no madre que no me quieran yo no necesito que me quiera nadie yo me quiero solo por eso la sugerencia los que están aquí cuando hay que salir a compartir hay que ir hay que apoyar al líder hay que apoyar por ejemplo aquí yo sé que lo trabajan de otra manera pero es a toda madre que apoyen a su líder a su padrino porque el respeto también se gana padrino yo conozco a los que son padrinos de los grupos que ahí están hay madrinas también ahí están arregañadientes pero ahí están eso es a toda madre cuando la madrina ahí está mira aunque ponga su cara aunque haga gestos pero ahí está cabrón no 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 se no se rajan pues pero hay en las que tantitos son con los pinches jarritos de almozó tantitos los toca ya se quebraron ahí si no quieren pues me voy pues si no sigo pues me voy a dónde vas a ir que te quieran tanto como acá hombre nadie te va a querer como acá cabrón lo chingón de doble A es que aquí a pesar de las mentadas de madre o los pinches piquetes de ego porque eso se trata de una desinflación de ego fuera de lo mal aquí es el único lugar donde cuando los pinches alcohólicos aprenden a dar amor cabrón y de vez en cuando un billete ¿por qué no? que tiene de malo a mí me ha tocado compañeras derecho me ha tocado compañeras que ni siquiera me han dado las nargas y a veces les doy una lana no derecho no me han tocado compañeras derecho no, no es jalada no es arroz yo no cambio yo no oferío pues para que se entienda yo no necesito cuando hay que ayudar a alguien me ha tocado compañeras me ha tocado compañeras que han tenido problemas de lana pues oye eso para mamá no pero compañeras que tienen hijos y que tienen una casa que mantener todo es la mami no, tú no vienes que tienen unos hijos y que tienen en la escuela y uno ve la pinche necesidad cabrón y dice no la rica yo no te lo pago chingada no te lo pago ahí cuando puedas ayuda a otra persona yo así le hago derecho me ha tocado no hace mucho una compañera me dice mira es que tengo mis hijos y mi marido pues mira cómo habla no quiere dejar de beber voy a pagar las inscripciones ven chingada tú es tu problema órale cabrón no hay pedo y cómo te lo pago ah chingada ay cuando puedas ayuda a otra persona porque esto es dentro de esto es así y no importa cabrón que no te agradezca porque no se trata de eso porque doble A nos ayuda porque doble A nos dota de amor cabrón no teníamos amor es cierto que no teníamos amor cuando llegamos si era yo chalán del diablo cómo voy a tener amor no mames pero llego a doble A y por medio de la escritura Dios te va a dotar de amor porque creen que en el segundo paso habla de eso si usted se queda y deja de poner argumentos y deja de poner pretextos como decimos y se dedica a practicar el programa de doble A no va a saber ni cómo ni cuándo ni a qué horas se va a infiltrar el segundo paso y el alcohólico va a empezar a hablar de Dios no van a saber ni cómo pero quédense dejen de poner pretextos dejen de que es que hace frío es que hace calor es que no tengo no, si tienes si puedes es que no quieres ¿por qué nosotros pudieron y por qué tú no vas a poder? a ver yo conocí a David cuando te vieron morrillo cuando su papá yo conocí a su papá primero ¿cómo creen que no lo voy a respetar cabrón? ¿cómo creen que no le voy a tener ley? este cabrón Nelson igual yo lo conocí hace como unos cuatro años creo cinco años lo conocí no era nada no era nadie ahora ya es psicólogo ¿está bien? ¿quién cree que lo hizo? jefe ¿por qué ustedes no van a poder? las mujeres van a ser una buena esposa una buena madre una buena alcohólica una buena compañera de grupo ¿apoco no es apodísima madre cuando llegan compañeras como las madrinas que están aquí o las madrinas que están acá ni siquiera creo que ni toman pero tienen un problema emocional tienen un problema mental tienen un problema social familiar económico todo el mundo andamos sobre el millete nada más que a veces la soberbia o el orgullo yo cuando necesito lana ¿saben qué hago? yo voy hasta la casa de la persona o a donde esté oye préstame una lana te lo pago tal día porque también no voy a ser tan pinche soberio del mamá Ricardo oye préstame una lana cabrón ¿y qué? ¿dónde te lo llevo? ¿o dónde? ¿dónde? ¿o cómo? ¿qué onda? ya me lo dice depósítame la necesidad yo pongo mi pinche cara de perro ni me cuesta voy y veo la persona oye cuesta una lana ¿sabe? si puedo porque hay que bajarle a la soberbia para todo derecho yo si algo no sé busco un padrino busco un servidor por ejemplo yo no sé de cuarto y quinto paso ya cómo lo hacen ustedes un día le voy a bajar a mi soberbia y me voy a venir este voy a ir a ver cómo lo hace esta semana vámonos fíjate ya salió miren ahí está derecho yo no sé cómo lo hacen ustedes yo ya le dije cómo lo hice yo pero ese fue personal yo lo hice en el anexo yo escribí seis meses y al séptimo mes me fui a Guastepec y ahí con nada más con el padrino aquí yo por lo que sé o por lo que he escuchado se van a una hacienda yo no sé qué onda ni sé qué pedo yo de cuarto y quinto no sé nada pues de cómo lo trabajan y también debo de saber debo de aprender también porque nada tiene que ver el tiempo que tenga que haya dejado de beber derecho yo por eso cuando llegan por ejemplo de cuarto y quinto sabes que mira saliendo de aquí regrésate y yo sé que allá hay un seguimiento yo sé que en doble hay un seguimiento donde puedes seguir leyendo pasos tradiciones capítulos o solamente los padrinos saben cómo te van allá regrésate a tu grupo mira ahí en el anexo no se puede apadrinar derecho en el anexo es una pinche guerra nada más ahí está la ñ porque cree que está muy resentida y no supera a su perro a pesar de que tiene tanto tiempo ¿por qué? porque se sigue drogando derecho se sigue se siente que metiendo chingadera y media y más la más chingadera es que se mete ideas ideas qué pinches culeros qué pinches ojetes qué pinches padrinos pendejos y es que la bronca es que generaliza yo si alguna vez yo le tengo respeto y yo le tengo ley a pesar de todo yo le marco a veces ella me marca a pesar de que cómo lo trataron ahí yo yo no personal y no es porque esté aquí yo no personal mira yo ni me meto con los anexos derecho y no es que me haga yo un pendejo hay veces si les miento a la madre pero que me meta que amarlo o traten no a mí no eso no me late ¿por qué no supera su pedo? ¿por qué se quedó ahí nada más? qué bien lo curiosa qué bien no sé qué tal no es cierto no sabe ni tener relaciones ¿qué dice el dicho? ¿qué dice el dicho? el que de pan hambre el que de pan habla es que hambre tiene de hecho toda esa gente yo soy bien chingón para esto yo soy bien chingón y los ves y son bien pendejos para trabajar no es el tamaño no es el punto decía otra vez les decía yo allá por mi rumbo la milpa crece nada más así se supone que si así está la milpa va a ser raro ¿sí o no? la milpa de por acá hay que crece grande pues da su olote grande o sea es igual el humano decía una madrina la cata esa era fue mi madrina cuando esos presumían de como la mujer al hombre que no que yo cinco que yo ocho que yo decía mi madrina la cata decía cuchara grande alba ahí el pendejo hay unos que tienen una pinche bellotota aquí así pero son bien pendejos para pegar tabique y hay unos que traen una cuchara así de mosaiquero chiquitita pero te hacen un edificio es lo mismo no es el tamaño ni son los metros ni son los kilómetros oye si hubiera sido así por ejemplo yo ¿qué fue el dinero que robé? casi quedo loco y lo pongo y lo pongo como ejemplo de tantos tantos kilómetros que se chingó el ángel ¿dónde está? aunque sea uno ya nomás agarro que no paramos oye de tanto que recorrió oye siquiera uno le hubiera quejado no le hacen que sea un viejito güey no le hacen no importa el chiste es que ahí está sentadita tiene su hogar tiene su su y dice que es de la ciudad ¿y sabe de dónde es? de aquí de San Luis de Pino ¿saben por qué? ¿saben por qué? ¿saben por qué? lean hay un libro que se llama Los Cerrazónicos así se llama y lo escuchas y pa' la madre no cae en la razón no, no todo lo que dice miren nada que ver con lo que dice vive en una fincha fantasía es bien gacho cuando se vive así derecho espera de cotorrero que ya la pinta y la colorada y la... tranquilo estamos en lo real oye cabrón ¿cómo crees tú que ¿cómo crees tú que me vas a engañar a estos cinco? a ver me engañarás a este pero este güey no es que cuando el ser humano debe de uno de aterrizar si es cierto yo tengo una puta locura de su puta madre pero me ayudaron cuando hice mi cuarto quinto paso y sé tú güey yo igual como me crie la ciudad chale en él qué onda tú qué tranza hierro hijo puras pinches puterías puras pinches pendejadas derecho pero yo acá cabrón y los alcoólicos mira hijo de tu pinche madre como dicen aquí serrano dicen aquí allá en México dicen indio eres indio güey tienes los lobos y te ve la pinche cara de nopal qué cosa qué chales ni qué la chingada tú eres un puto indio güey vienes de la sierra de Oaxaca güey a huevo que me hacen no mames pues si es cierto yo soy de la sierra yo soy de acá de la mixteca de Oaxaca por qué me voy a meter ideas pendejas que soy de banqueta que soy de la ciudad no mames si soy todo pinche dicen por allá en México vienes todos nacote todo pinche turiño estos padres más derecho por qué me voy a meter esa pendeja idea que soy de la ciudad yo soy de rancho y es cero y yo estoy orgulloso de ser ahora de pueblo y soy de rancho y gracias a Dios y gracias que acepté güey de dónde soy no es fácil yo cuando acepto lo que soy borracho drogadito ratero mala madre pero llego acá y se acaba ese puto loco he cometido errores en el camino porque yo si tengo problemas de la ira yo soy de los pendejos con el puto lobo lobo por eso no discuto ni en el grupo saben que hago cuando se ponen a mamar los pinches alcohólicos yo sabes que hago mejor me alobro ¿para qué me peleo? no peleo nada mejor trabajo con otro ven más voy a venir acá y les voy a echar mi lad padrino los padrinos de aquí y me vengo a servir aquí y a mí me y si yo me vengo para acá me dan chance de servir café les voy a enseñar cómo se hacen los capuchinos no derecho en taza pues acá de aquí en su taza no derecho es más ahí tenemos un aparato para hacer capuchinos fuera de la mano no con la mano no es bien cansado con la mano no mames por eso ahorita la ciencia está avanzada y tenemos de hecho yo le digo porque ahí tomamos capuchino y a mí que ahí no le dimos capuchino porque no me necesitaba una taza esa 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 mía le voy a dar pero arroz con popote porque porque la verdad miren esa es la verdad miren yo para qué me peleo derecho pienso a veces abrir un grupo pero es otra bronca luego no quieren jalar los pinches alcohólicos luego se aprieta su calzón mejor me pego otro grupo aprendo es más lo que no sé y me quito de madres es más si no hay en qué irme me voy caminando si de borracho caminaba yo de colonia a colonia yo iba a esta ciudad labor yo andaba chupando a veces por la merced y me iba yo a esta ciudad labor de Tlanepatra más en un vía de los flores por lechería para arriba por qué hora está cerquita Sánchez ajá media hora caminando derecho por qué no a veces uno yo les digo que ahorita ahorita yo lo mío no es mucho estar resentido no siento como humano estoy decepcionado eso es ayer nos platicaba a los compas de ahí estoy decepcionado porque cuando no hay gratitud en puta cuando no hay gratitud miren yo si tuviera carro saben por qué no me compro un carro yo no sé manejar y me han dicho cómprate un carro y yo me los compro yo voy a comprar un avión pero a dónde lo aterrizo yo me voy a comprar un barco yo me pongo metas grandes no nada no va a comprar un barco pero necesito comprar un mar ese es el pedo pero es necesario derecho que la mujer me va a comprar aunque sea una pinche moto chingue su madre ¿saben por qué no manejo moto? un día mi hermano me vendía una y yo soy muy bien para eso dice mira aquí le agarras y el clóset y la madre te va a decir es más me siento atrás de ti para que te diga yo cómo se acelera ahora y ahí ya más o menos ahí voy y de repente madre le hago esta madre y arranca la moto y mi puta hermano se cae por allá pero era ahí en el reportivo sur y ya no sabía yo cómo controlar esa madre había un pinche montón de basura pues ahí me voy a meter que me pago que la viento su pinche a la chingada ya no sirve para esta madre pero muchas veces es necesario para poderse mover derecho a veces por eso les digo yo estoy decepcionado no estoy encabrumado porque yo contaba como a veces pasa a cualquiera le pasa y no le hacen que tengas tiempo dentro de doble A cuando de repente cuentas con un compañero cuentas con una pareja cuentas con unos hijos y de repente te hacen una jalada pues a la hay que sientes a la hay que te decepciona y digo y no crean yo toda la semana ya no fui al grupo ya no he ido pero de hecho ya no fui toda la semana y ahorita ya es viernes y nadie no voy a ir que digan lo que quieran me vale madre después de todo yo en su momento serví pero no me voy a quedar así yo no tengo esa idea pues de que diga ya la hice no tengo que empezar otra vez claro que va a costar un poco porque pues aquí se trabaja de otra manera ahorita soy en eso o trabajo en un grupo o me voy a meto al servidor otro grupo en el otro grupo no no porque esos güeyes cobran y ahí hay un güey que nomás es solo igual que los de la corriente ¿para qué me voy a perder con los demás? por dinero derecho yo nunca he sido mi bronca de la lana a lo mejor de mamá yo nunca he tenido bronca de lana desde que era yo joven desde que era yo activo porque era yo rata nunca tuve bronca de lana oye que trabajo pues menos voy a tener bronca de lana o sea al menos gracias a Dios siempre hay pero hay que quedarse aquí hay que echarle los kilos y más que nada no les voy a poder ocupar 24 horas